Saludos cordiales con todos los presentes. A continuación les hablaremos del Cantón Machala en la provincia de El Oro. Por Jiménez Nicol y Probaño Cecia. Machala es un cantón de la provincia de El Oro ubicada en el Ecuador. Su cabecera cantonal es la ciudad de Machala. Posee un clima de estepa local y durante el año hay poca lluvia. La ciudad se ha convertido en los últimos tiempos en el centro para la cristalización de importantes negocios y apertura de grandes empresas. Machala a través de la regeneración urbana que ha emprendido goza de nuevos sitios de esparcimiento y recreación dignos de ser visitados. Además es un cantón agrícola productivo y con un gran movimiento comercial constituyéndose en el polo económico del sur ecuatoriano. El cantón Machala limita al norte con los cantones del Guabo y Pasaje, al sur y este con el cantón Santa Rosa y al oeste con el archipiélago de Jambelí. Los principales atractivos naturales que presenta el cantón e incluso los más identificados son el bosque petrificado de Puyango. Toma este nombre debido a que la mayoría de las raíces de los árboles de este bosque se encuentran petrificados. Puyango es uno de los pocos bosques petrificados del mundo y se destaca porque conserva una gran biodiversidad gracias a que ésta ha sido protegida. En su territorio se han llegado a encontrar fósiles de organismos marinos e incluso troncos de piedra de Puyango que datan de entre los 100 millones y 65 millones de años. Esta zona fue antiguamente ocupada por un mar que con el tiempo se ha secado. También tenemos el complejo ecoturístico Coco Beach. Toma este nombre ya que hay palmeras de coco a sus alrededores que muestran la abundancia del producto de esta provincia. También es famoso por su ceviche. La satisfacción de darle a sus cuerpos el contacto mágico del sol, arena y mar motiva a que jóvenes y adultos lleven todo tipo de implementos de playa y lleguen al mencionado balinario, con el único afán de aprovechar y compartir en familia. En él se puede degustar sabrosos platos típicos. Entre los detractivos culturales del cantón tenemos al Museo Marino, que es uno de los pocos museos que tiene la provincia de Loro. Este se encuentra en Puerto Bolívar. Allí se guardan al menos 200 piezas marinas que datan de hace 60 años. Todos pertenecen a especies que habitan o habitaban en la costa orense. Pese a estar en un espacio muy reducido, el Museo Marino se ha convertido en un destino turístico para estudiantes y visitantes de la sierra e incluso del exterior. La Catedral de Nuestra Señora de la Merced, o simplemente Catedral de Machala, fue construida sobre el primer cementerio de Machala y Queiroza desafía el tiempo. Además, a las afueras de esta se encuentra el Parque Central, en donde está el Paseo de la Merced, en homenaje a la Virgen de la Merced. Este lugar consta con un riachuelo artificial y muchos peces. Es muy concurrido por los machaleños y sus visitantes. La Plaza Juventud. En la ciudad de Machala se encuentra el Paseo de la Juventud, que tiene como principal atractivo una escultura moderna elaborada en cobre que transmite la sensación de estar en movimiento en un hermoso lugar con sus pilas de agua que adornan este sitio. En los atractivos mencionados con anterioridad, se puede realizar el avistamiento de ballenas en cuanto a la observación de flora y fauna. El avistamiento de ballenas es una actividad de aventura tanto para empresas turísticas como para aficionados en la Isla del Amor. También hay juegos tradicionales como la rayuela, el salto de la cuerda, el palo encebado, entre otras, y la fotografía que se realiza en todos los atractivos del Cantón. Entre los platos preferidos por los machaleños y los visitantes se encuentran el caldo de salchicha, el bollo de pescado y los guchines de yuca. Las festividades y eventos más reconocidas del Cantón es la Feria Mundial del Banano. Toma ese nombre en homenaje a la calidad del bananorense como una estrategia para motivar su permanente desarrollo turístico. Se festeja del 19 al 25 de septiembre de cada año. El atractivo central son las candidatas a Reina Mundial del Banano, que participan en diversas actividades preparadas por el comité que se encarga. Las candidatas son representantes del país que produce banano. También existen artesanos que exponen sus trabajos. Tenemos la fiesta de cantonización, que únicamente toma el nombre de fiesta de cantonización en honor a la celebración de los años cumplidos en la capital, celebrada cada 25 de junio. Se realizan desfiles cívico-militares y se lleva a cabo eventos de índole de bailes populares con cultura y concursos que también desfilan carros alegóricos con flores exóticas. Dentro de las vías de acceso tenemos lo que es el transporte terrestre. El Cantón Machala no cuenta con terminal terrestre, por lo cual cada cooperativa de transporte tiene su propia terminal, siendo estas un transporte urbano. Para llegar al Cantón Machala desde Quito se debe tomar la ruta por carretera más corta, que es la Panamericana Troncal de la Sierra E35 y E487, y de Guayaquil al Cantón Machala por la Troncal de la Costa E25. Su distancia aproximada desde Quito al Cantón Machala es de 546 kilómetros y la duración aproximada del viaje es de 9 horas con 13 minutos. Y la distancia de Guayaquil al Cantón Machala es de 187 kilómetros y su duración aproximada del viaje es 3 horas con 17 minutos. En cuanto al transporte aéreo, el Cantón Machala contaba con el aeropuerto Manuel Serrano, sin embargo este dejó de funcionar a partir del año 2010. En la actualidad se ha transferido el aeropuerto a la ciudad de Santa Rosa, el cual es un aeropuerto de carga y también es destinado al turismo para enlazar rutas comerciales hacia el Perú y viceversa. Se ha planeado realizar vuelos a nivel nacional entre Santa Rosa, Quito Guayaquil, Loja, Valtra Galápagos y Piura, Perú. Esto con el fin de fomentar el turismo. También el transporte marítimo con un terminal de autoridad portuaria de Puerto Bolívar localizada a 6 kilómetros, es decir 10 minutos de la ciudad, con bodegas y galpones para el procesamiento de cargas de exportación. Entre las empresas turísticas que cuenta el Cantón Machala son Pinos Operadora de Turismo, que es una operadora de turismo receptivo que elabora paquetes nacionales e internacionales. Además ofrece el servicio de transporte puerta a puerta entre Guayaquil y Machala. Otra empresa es Esvieta Tour SA Transporte Turístico, que ofrece el servicio de transporte y transfer en modernos vehículos terrestres, marítimos, férreos, fluviales y de toda capacidad. El servicio es puerta a puerta, desde el hogar, hasta aeropuertos, puertos marítimos o cualquier punto escogido dentro de los programas o itinerarios de paseo. En cuanto a la infografía de datos turísticos frente al componente consumidor, se analizó que los negocios, turismo y gastronomía son las motivaciones principales para los turistas. Con el 65,2% en estadía, 98,2% son turistas nacionales y el 100% viaja por cuenta propia, entre ellos generando 100 a 428 dólares aproximadamente en ingresos económicos. Posteriormente, al identificar el territorio y analizarlo, se arribó a la conclusión de que la provincia del Oro, específicamente en el Cantón Machala, presentó cambios respectivamente a los servicios turísticos, como en alimentos y bebidas, alojamiento, intermediación, operación de intermediación, parques de atracción estables y transporte turístico. Pues gran parte de ello se eliminó porque se vieron afectados por la pandemia del COVID-19 durante el año 2020 en un 90,94% de empresas. Y para el año 2021, con un total del 90,22% de empresas, esto en cuanto a empresas activas, existiendo una diferencia del 0,72%. El Cantón Machala se encuentra equipado en cuanto a una infraestructura de uso turístico hasta en un 71%. Sin embargo, en base a la señalética turística, esta se encuentra con deficiencia y no se ha efectuado un plan de reactivación, ni tampoco campañas de promoción que impulsen a mejorar el territorio, pese a que hay instituciones que colaboran en su funcionamiento. Es por ello que se estimaría que el Cantón se encuentre retrasado en su sistema turístico, tanto para oferta y demanda, y crecimiento del producto. Gracias.